Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29 Después que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago, notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Les aseguro, Ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Con inmensa alegría, devoción y amor, comenzamos las reflexiones de este mes de mayo, mes de María, mes de nuestra Madre. Nos preparamos para celebrar los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, el próximo 13 de mayo. Nos preparamos para vivir con alegría la fiesta de nuestras Madres, el día domingo 14 de mayo. Nos preparamos para celebrar la fiesta de nuestra Madre, la Auxiliadora, el 24 de mayo. Nos preparamos para cerrar con broche de oro el mes de María, con la fiesta de la Visitación de María, precisamente a su parienta Santa Isabel. Pero también hoy la liturgia de la iglesia nos presenta, a propósito del Día Universal de los Trabajadores, y los felicitamos a todos en este día, pidiéndole al buen Dios que nunca les falte el trabajo y el pan material en su mesa, hoy la iglesia, a partir precisamente de Pío XII en 1955, que en el Día Mundial del Trabajo, consagró también esta jornada a San José Obrero, esposo de María, padre de Jesús, trabajador responsable, que a partir de su oficio sencillo como carpintero, dignificó su vida y dio el sustento material a su hogar. Hoy reconozcamos la grandeza del trabajo, que es ciertamente un bien para el hombre, que por el trabajo transformamos la naturaleza y el mundo, haciéndolo un poco mejor para todos, y reconocemos que este trabajo nos da una dignidad única, que desafortunadamente hoy muchas personas no tienen, porque no hay la posibilidad de acceder a un empleo o a un trabajo digno. A San José Obrero, primero de mayo, pedimos por los trabajadores del mundo entero, para que conserven con alegría y con responsabilidad, ejerzan su trabajo ordinario, pero también pedimos, por los patronos y empleadores, para que posibiliten condiciones más dignas de trabajo, para muchos hombres y mujeres en el mundo entero. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy, en la lectura continuada de San Juan capítulo 6. Jesús, que ve que la multitud le busca, toma tajos y sale a su encuentro, porque ha multiplicado pan y pescado para ellos, le admiran, pero también le ven con algún interés o conveniencia, les reclama, les aseguro, me buscan a mí, dirá Jesús, no solamente porque han visto signos o milagros, sino porque comieron pan hasta saciarse. En el fondo, Jesús cuestiona que nuestra fe no sea solamente utilitarista o interesada, que no busquemos simplemente un Dios para tapar los huecos de nuestra vida, o apagar los incendios que se nos dan en el día a día, no se trata de un Dios bombero. Pero a renglón seguido, Jesús afirmará, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Aquí claramente, Jesucristo hace una distinción entre dos tipos de alimento, el pan diario que nutre el organismo por sus proteínas, vitaminas, minerales, calorías, que da fuerza y vitalidad a la existencia, pero hablará de un pan más profundo, un pan para la vida interior, un pan para el espíritu, un alimento que perdura para la vida eterna. Nos va introduciendo Jesús en este discurso del pan de vida, y nos pide establecer claras diferencias. Claro, sí, luchemos por el pan de cada día, pero con ese mismo ahínco, empeño, esmero y diligencia, trabajemos por el pan espiritual, el pan que alimenta nuestra vida interior. Finalmente señalará Jesús que la única obra que tenemos que hacer es creer que Él es enviado de Dios, y que Él es capaz de darnos esa nueva vida, ese nuevo pan para nuestro espíritu. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síguenos en Facebook como Amén Comunicaciones, en Twitter, arroba Amén Comunica, Instagram, Amén Comunicaciones.